Aquí vamos a explicar para los que consultan cómo aumentar la potencia de una moto. Una moto común y silvestre de la que compramos. No importa la cilindrada. La diferencia que hay entre una moto de competición y una moto estándar que compramos en cualquier negocio es el CDI, la bobina y la bujía. Ahora, cambiando estos tres componentes se puede aumentar considerablemente la potencia de la moto. El CDI siempre lo compramos con la misma cantidad de pines que tiene. A diferencia que tiene que decir, aparte de la marca comercial que sea el CDI, tiene que decir con avance. Es un CDI de competición. Con avance. Tiene que decir, aparte, que normalmente tiene la marca comercial del fabricante. CDI con avance. La bobina lo mismo. Tiene que ser una bobina de competición. Hay que cambiarla. ¿Sí? Y la bujía. La bujía preferentemente siempre compren en caso de que pretendan más potencia de la moto marcas nacionales. Que no compren marcas chinas porque son bujías estándar de poca vida. La diferencia entre un CDI de competición con avance y uno común es que el CDI con avance aprovecha toda la leva, todo el largo de la leva de nuestro generador. Un CDI común simplemente hace un salto de chispa en algún punto de la leva. En cambio un CDI con avance utiliza todo el recorrido y por ende nos da mejor calidad de chispa. Porque en realidad es todo lo que necesita la moto. Porque el tema pasa cuando el pistón aumenta las revoluciones. Las RPM llega con mayor cantidad de frecuencia en subidas y bajadas a nuestra bujía. Un CDI común a medida que aumentan las RPM va bajando el calidad de salto de la bujía. Un CDI con avance mantiene ese salto de bujía de buena calidad. Así que cambiando estos tres componentes recuerden cuando se hicieran un cambio aclaren si su moto es china o japonesa. Y así podrán comprar de acuerdo al fabricante de la moto un CDI con avance. Una bujía de buena calidad, una bobina de competición con estos tres componentes. Básicamente una moto de competición, de carrera. Aparte de estos tres componentes también ellos las acompañan con un carburador de competición, un escape de competición.